Esta semana estuve en una conferencia de literatura y flamenco en las previas de la Semana Cultural Flamenca de Paradas, ¿no? Y en esa conferencia que impartió Juan José Telles aprendí una técnica que hacía el propio Paco de Lucía pues para avanzar, mejorar y seguir ilusionado en tocar la guitarra. Entonces te la voy a contar porque estoy seguro que te puede ser de gran utilidad para tu docencia. ¡Educación física! ¡Episodio 278! Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenido a un nuevo programa, un nuevo episodio de Educación Física el podcast en el que hablamos de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y con la educación. En este podcast podrás encontrar nuevos recursos de experiencia, juegos e ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tus clases del día a día y por qué no también encontrarás un poco de compañía y motivación. Mi nombre es Francisco Javier Baque del blog El Valor de la Educación Física y si no lo has hecho todavía te invito como siempre a visitar elvalordelaeducacionfísica.com y lo que es mejor, infinitamente mejor aún es suscribirte a los correos diarios, repito, diarios sobre las 3 de la tarde que te envío cada día. O sea, un correo donde te cuento cosas, te cuento cosas para mejorar como docente de Educación Física. Esta que te voy a contar hoy aquí en el podcast es un correo que mandé, quiero recordar, el viernes a la lista de suscriptores y bueno, es un ejemplo de aquí, de este ejemplo, pues vamos a ver cómo vamos a sacar un aprendizaje que te va a ser de utilidad o al menos yo creo que te puede ser de utilidad, ¿vale? Mira, lo que te comentaba, ¿vale? Dicho esto, lo que te comentaba. Bueno, estamos en la previa de la Semana Cultural de Flamenco de Paradas donde, bueno, pues la previa, la semana anterior, es una semana entera de domingo, lunes, martes, miércoles pues hay algo, pues en la previa pues hay algo diferente, se afronta el flamenco desde distintos puntos de vista, ¿no? Bueno, en el caso del jueves, creo que fue, pues fue una charla en una cafetería donde una persona, Juan José Tellez, biógrafo de Pago de Lucía, bueno, una persona bastante culta y muy, bueno, con mucha tradición, aunque no es muy conocido, pero sí es un poeta de los grandes, ¿vale? Entonces, más allá de Juan José Tellez, pues dio esta conferencia y él estuvo hablando de, ya te digo, de literatura y flamenco, ¿vale? Entonces, él contaba o contó una cosa que ayudó en medio de esa conferencia, fantástica, por cierto contó algunas anécdotas de muchos cantadores, contó anécdotas de... Y una de ellas fue esta que contó de Paco de Lucía, ¿no? Que te voy a comentar esta técnica Entonces, puede parecer baladí, pero tú imagínate a Paco de Lucía que controla a la perfección la guitarra, el diapasón, cada traste, las armonías, los acordes ya imposibles que es capaz de poner En fin, el dios de la guitarra, ¿no? Pues claro, siendo eso, siendo eso, ¿cómo te sientas un día y otro día en la habitación de tu casa, solo, a practicar horas y horas cada día? ¿De dónde saca la ilusión para tocar? Porque viene esta que es tu profesión, te puedes sentar, pero no es lo mismo hacer tu profesión y ejecutar que hacer tu profesión con ilusión Son cosas diferentes, no es lo mismo ir al colegio a ejecutar unos juegos, una programación que ir al colegio con la ilusión de poner en práctica cosas, etcétera, ¿vale? No es lo mismo, pues Paco de Lucía es exactamente igual Entonces, ¿qué hace para ilusionarse? ¿Qué hace para seguir mejorando? A ver, tenemos que tener en cuenta que por muy genio que fuera Paco de Lucía o cualquier otro genio que estés pensando ahora mismo por muy genio que sea una persona, no deja de ser una persona humana tan humano que decía ayer Juan José Tellez que cuando contrataba a un músico para sus estetos la condición era que tenía que saber jugar al fútbol ¿Por qué? Bueno, pues tan sencillo porque a Paco le gustaba jugar al fútbol entre conciertos en los tiempos muertos Entonces, quería un equipo de músicos con el que además pudiera echar una pachanguita ¿Vale? Entonces, así de humano era Paco de Lucía ¿Vale? Entonces, lo que te quería contar ¿Qué hacía para mantener la ilusión y seguir mejorando como profesional? Bueno, pues según Juan José Tellez, simplemente era beber de otra fuente Eso es lo que hacía Eso tan simple y al mismo tiempo tan complejo pero con matices Juan José Tellez lo contaba más o menos así Decía, me contaba Paco que él salía por el día Tenía la costumbre de salir de su cueva para visitar a otros músicos, otras cuevas Pero que por la noche siempre volvía a su cueva, a su casa para hacer suyo aquello que había escuchado Entonces, era como la persona que sale a investigar, a ver qué hacen otras personas Y se empapa, escucha, aprende y luego me llego a mi casa, le doy forma, lo meto por el filtro del flamenco Por el filtro de mi persona, por el filtro de cómo yo lo siento, etcétera, etcétera Entonces, eso era lo que hacía Paco de Lucía, ¿vale? Era escuchar a otros Y esa misma técnica la podemos aplicar o practicar como docente de educación física ¿Cómo? Pues, bueno, pues de muchas formas, ¿vale? De muchas formas Existen libros, existen congresos, existen conferencias, eventos, seminarios Un café con un colega de profesión, una cerveza, un grupo de trabajo En fin, existen muchas fuentes donde podemos beber, donde podemos ver, donde podemos aprender Donde podemos mirar qué están haciendo otras personas Y luego eso no quiere decir que tú tengas que copiar, que puedes copiar, claro que sí Pero, si tú no te sientes cómodo, pues tienes tu filtro como persona Tienes tu filtro a tu contexto, a tu grupo clase, etcétera, que lo puedes poner Y saldrá otra cosa diferente, ¿vale? Entonces, bueno, esta misma técnica, ¿vale? Que utiliza Paco de Lucía, ya nos la contó a nosotros Toño Santo, que en paz descanse Profesor de la Universidad de Granada Que tengo una estima Muy, 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 muy elevada Y él nos contaba una vez Cuando estábamos dando voleibol, nos contaba Que el voleibol, porque cuando Claro, allí el voleibol era No era el voleibol El voleibol eran números, estadísticas Eran, pues, algo Como muy, muy, muy trillado No era a ver qué me sale aquí, sino no 70% de las cosas van aquí El 30% aquí, vamos a tapar Era como algo mucho más profesional Eso lo aprendimos allí Y una de las cosas que le preguntó a alguien Bueno, y esto ya está tan estudiado Cómo mejoramos Cómo, si ya nos conocemos todos Y él dijo, mira Bebiendo de otros deportes Y nos puso un ejemplo Que no lo voy a contar, porque tampoco viene al caso De cómo una técnica de rugby Del fútbol americano Un equipo de voleibol la utilizó Durante muchos años ¿Vale? Bebiendo precisamente de otras fuentes En este caso, de otro deporte ¿Vale? Entonces, bueno Yo tengo también Estos son, pues La técnica que te quería comentar Este es El aprendizaje La moraleja La comadreja Que hay detrás Un poco de esta historia Que contaba en este correo ¿No? Que es importante beber De fuentes de otro Y luego, pues Adaptarlo un poco A tu persona A tu contexto A tu grupo de alumnos A tu sentir ¿Vale? Y claro Yo tengo una fuente Existen muchas Como digo Pero yo tengo uno Que es la comunidad Es la comunidad Donde puedes Asomarte Incluso sin ser visto Puedes salir De 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 la cueva Ver que están haciendo otros Y llevártelo a tu terreno Y eso Como digo Es una de las técnicas Que hacen Los más grandes No es algo De mediocre Todo lo contrario Ahí tiene a Paco de Lucía Por Dicho por su propio biógrafo Que era una de las técnicas Que utilizaba Para aprender Para seguir ilusionado A ver cómo lo hace esta persona A ver cómo Qué hacen aquí en el jazz A ver qué hacen aquí en este ¿Vale? Entonces bueno La comunidad A mí Una de las cosas Que más me apasiona Yo aquí ya no soy objetivo Porque Evidentemente No soy objetivo Pero bueno Tú con esta información Ya la filtra Y haces lo que consideres Es una fuente Con agua clara Y fresca Podríamos decir ¿No? Ya que hablamos De literatura Por hacer un símil Con lo que Con ese agua Que siempre Lorca metía En su En su En su poesía ¿No? Y entonces Es una fuente Con agua clara Y fresca Para que te puedas Empapar Para que puedas Disfrutar Como un enano O para que te puedas Ilusionar ¿Vale? Todo eso Son cosas Que están ahí Pero como te digo Libros Congresos Conferencias Eventos Seminarios Un grupo de trabajo O un café Con un colega O una cerveza Etcétera Son otras fuentes De las que beber Simplemente No te olvides De beber de otra fuente Y te voy a hablar Otra cosa Es que muchas veces Ese colega Esa conferencia Ese congreso Ese evento Ese seminario O ese curso Del CEP No termina De llegar Cuando uno Quiere O cuando A uno le apetece O cuando Uno lo necesita ¿No? Entonces bueno Esos son formatos Presenciales Que son súper agradables Pero que tienen Otras cosas En contra Pues igual que le pasa A la comunidad Que tiene un formato Online Que no es presencial Y que evidentemente Yo no te quiero vender La moto De que eso es la panacea Porque tiene ciertas lagunas Que todos sabemos Y que no es necesario Pues bueno Pues ya lo hemos dicho ¿No? Pero hay una cosa Que tiene buena Que es que está abierta Siempre ¿Vale? Es que está abierta 24 horas Para cuando tú Quieras formarte Para cuando tú Lo necesitas O para cuando tú Decidas que te apetece Afrontar algo ¿Vale? Eso es una cosa Y otra cosa Son los formatos ¿Te gusta más leer libros? Pues evidentemente En la comunidad No se lee el libro La comunidad Por ejemplo El otro día Comenzamos el curso Del modelo De educación deportiva Un curso Fantástico Un curso que aprovecha Todo lo mejor De la competición Para introducirlo Volvemos a lo mismo Por el filtro educativo De la educación física Introducirlo En nuestras clases De educación física Con toda su riqueza Porque la competición No cabe duda Ninguna Ninguna De que es una experiencia Y que Al alumnado Pues Se la tenemos que ofrecer Eso sí Una experiencia Quitando todo lo negativo Que tiene el mundo deportivo Fuera Bueno pues esto es un poco En lo que se basa En el modelo de educación deportiva Entonces nos juntamos El otro día Con uno de los grandes 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 A nivel mundial De este modelo De educación deportiva Que lo ha puesto En práctica En contextos Súper variados En el Albacete Club de fútbol En las escuelas En primaria En contextos de En contextos de De necesidad social ¿Vale? Lo ha puesto en marcha El modelo Con juegos Con deportes alternativos En fin Con un montón de cosas Un tío que tiene mucha experiencia Que es Luis Miguel García Y bueno nos juntamos Con él El miércoles A las siete y media El miércoles pasado Este miércoles Volvemos a tener La segunda clase Del curso Y bueno Nos juntamos Él hace su exposición Le preguntamos Al final Y esa es un poco La forma que tenemos En la comunidad De afrontar La formación Y luego Esa clase Queda grabada Por si tú quieres O por si no has podido asistir O por si quieres Echarle un vistazo Por si quieres tomar Notas más tranquilo O por lo que sea ¿Vale? O por si ahora mismo No es tu No te viene bien Esa formación Pero dentro de seis meses Dices Uy voy a hacer El modelo de educación deportiva Pues tienes al alcance Esa formación Para poder hacerlo Pero bueno Basta ya de De hablar De la comunidad Quédate con el mensaje Que te quería contar El de beber De otras fuentes El de beber De otros compañeros El de ver Qué están haciendo Otras personas Y quédate Con esa técnica Como forma De crecer Como forma De ilusionarte Lo peor que nos puede pasar Muchas veces Es quedarnos En nuestra cueva Con nuestro grupo alumnado No comentar nada De lo que hacemos No escuchar nada De lo que hacen otros Y poquito a poco Esa actitud Pues puede hacer Que vayas perdiendo La ilusión Que vayas Yendo al colegio Por inercia Etcétera Etcétera Y bueno Creo que no es Agradable Para un profesional Pues afrontar Su trabajo De ese modo Dicho esto Que hemos retomado El podcast Que hemos vuelto Después de un par De semanas De descanso Por el tema De la Semana Santa Y que estamos aquí Para acompañarte Hasta final De curso Así que te deseo Un muy buen Trimestre Y por supuesto Una feliz semana Chao Sen eres Y con Y con